En la República Dominicana pasa algo que me sorprende mucho. Como verás, yo soy del club de los chillones, yo lloro bien fácil. Entonces, aquí me he recibido una vez en República Dominicana, y yo vine a grabar un programa cuando me dedicaba en Distrito de América, y fue tan en recibimiento que me tuve que regresar al camerino a llorar porque me dio tanta emoción. Y lo otro es que a mí es sorprendente, mira, en California es donde más mexicanos hay. Se debería suponer que el lugar donde más me quieren o que yo siento que más me aman, pues es cuando voy a California, que sí efectivamente me quieren mucho, me reciben muy bien. Pero cuando vengo a República Dominicana, de pronto siento que aquí me quieren más. ¡Gracias!